Bueno, hoy estamos en San Juan del Urigancho, nos encontramos con un candidato que ya es oficial a la alcaldía del distrito de San Juan del Urigancho. Estamos con Ricardo Chiroque Paico. Ricardo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Steven. Acá estamos compartiendo con los vecinos y dirigentes de diferentes zonas de San Juan del Urigancho. ¿Cuál es tu mensaje, Ricardo, a todos esos emprendedores que quieren poner un negocio y quieren tener éxito en la vida? San Juan del Urigancho es la cuna de emprendedores. San Juan del Urigancho es la gente, el Perú profundo, gente del Perú profundo. Y San Juan del Urigancho merece más. Tengo un sueño que lo quiero compartir con todos los vecinos, hombres y mujeres de este distrito. El sueño de hacer San Juan del Urigancho un polo de desarrollo nacional. Y ese sueño lo vamos a lograr con perseverancia y con trabajo. Tenga la plena seguridad que vamos a lograr que San Juan del Urigancho sea un distrito pacífico, seguro, con desarrollo, oportunidades y trabajo para mucha gente. Ricardo, en esta parte final del programa decías que Ricardo de Onciroque merece una segunda oportunidad. Todos cometemos errores. Estoy preparado para esta nueva oportunidad. Solo Dios y el pueblo decidirá si merezco una nueva oportunidad. Pero no estoy solo. Estoy con un equipo de gente. Vamos a trabajar para los jóvenes, para la gente de la tercera edad, para los descapacitados, para los profesionales, para los emprendedores, para los pequeños y microempresarios. Vamos a trabajar sin discriminación. Vamos a, con inclusión para todos, sobre todo, vamos a darle la oportunidad a los jóvenes que hoy no tienen oportunidad. Se debe hacer realidad la Universidad de San Juan del Urigancho. Se debe hacer la realidad el hospital de nivel 3 para San Juan del Urigancho. Se debe hacer realidad la próxima provincia de Lima Este en San Juan del Urigancho. Muchas gracias. Estuvimos hoy con Ricardo y Chiroca en el programa. ¡Gracias!